Cuando Dios da una palabra puedes creerla con el alma Porque su fidelidad nunca falla Porque Él no se limita ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará, así será Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe Y Él de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma, en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios está retando a creer en su palabra A pesar que en el hoy no ves nada Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará, así será Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él lo hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma, en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Y abrazarme, y abrazarme, y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma, en lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas Mi trabajo es creer Son luz, son vida, amor, amigas Son la fuente de vida que Dios creó Para darlos la luz del sol Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no? ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia No haga violencia a las mujeres No corten sus alas Deja que duelen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres Delicadas Delicadas, amadas, rosas rojas, tan enamoradas Son la fuente de vida que Dios creó Para darlos la luz del sol Son tiernas Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres No corten sus alas Deja que duelen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí Por una como ella estamos hoy aquí Por una como ella estamos hoy aquí Mi despertar y mi atardecer Todo se lo dejo a él Si en mi vivir no existiera él No sé qué sería de mí Porque todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a él Si en mi aliento Él no fuera el viento ¿Cómo podría vivir? Y si de mi corazón No fuera él el centro Había un vacío en mí Y es que todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi vida y sustento Todo se lo dejo a él Todo se lo dejo a él Mi casa, mi familia, y todas mis canciones, todo se lo veo a Él. Adherido a tu corazón, me encuentro seguro, no importando los vientos más fuertes, ni la tempestad. Sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado, y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar. Me levantarás, tu mano me guía del otro pesar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado, y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí. Brindándome tu mano, dándome fortaleza, Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan, Y he pasado por esas tormentas que agitan el mar. Y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado. Sé que aunque padre y madre me dejen, Tú me recogerás, me levantarás. Tu mano me guía del otro pesar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado, Y en mis momentos duros, tú siempre estás ahí. Brindándome tu mano, dándome fortaleza, Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, no. Tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, no. Tú siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, no. Tú siempre estás ahí. Tú nunca me has dejado, no. Tú siempre estás ahí. Solo y sin aliento, solo mienten de ti Cuando dicen que se te acabaron las palabras Que en ti ya no queda nada Hoy recuerda, no es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá Siempre habrá de los que olvidan desde donde vienen Y hacia donde van Más ese no eres tú Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho No se compara con lo que Él hará No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá La victoria vendrá La victoria vendrá No es tu batalla No es contra ti que han levantado armas Ellos conocen al que vive dentro de ti Ellos conocen al que vive dentro de ti Y pelean en vano porque Ellos conocen tu nivel de fe Que no te doblarás porque sabes que al final La victoria a tus manos vendrá La victoria vendrá La victoria vendrá La victoria a tus manos vendrá A ti que estás pasando por momentos duros Quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo Quiero animarte Y llevar esta palabra de aliento Que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús Amén A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy A ti que las dificultades ya te ahogan Quiero bendecirte Y a ti que estás pensando abandonarlo todo Quiero animarte Y enviarte esta palabra de aliento Declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misericordia del Señor Te cubra día tras día Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que la misma presencia del Señor Te cubra hoy Que el poder y la gracia del Señor Te cubran hoy Supuestamente todo terminó Toda esperanza para ti murió Ya no hay razón para seguir viviendo Pero mis palabras para ti Dios no te dejará Llegará y tu milagro llegará Aunque arrecie la tormenta Y los vientos sobran fuertes Llegará y tu milagro llegará Aunque oscuro está el camino Una luz en tu destino Brillará Por más oscura que esté la noche Tu milagro viene Aunque arrecie la tormenta Y los vientos sobran fuertes Llegará y tu milagro llegará Llegará y tu milagro llegará Aunque oscuro está el camino Una luz en tu destino Una luz en tu destino Brillará Llegará y tu milagro llegará Llegará y tu milagro llegará Aunque oscuro está el camino Una luz en tu destino Brillará y tu milagro llegará Llegará y tu milagro llegará Aunque oscuro está el camino Una luz en tu milagro llegará Una luz en tu destino Brillará Por más oscura que esté la noche Tu milagro llegará Tu milagro llegará Llegará y tu milagro llegará Todo aquí Aquí Podría aceptar El placer Que el momento me dará Pero no hace falta No me hace falta No me hace falta Porque lo que me has dado tú El abrigo y la luz no se encuentran en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya sin ti Podría elegir y pensar que me irá bien lejos de ti Pero vale tanto lo que está en mis manos Y si me piensan a escoger entre tu amor y el placer Que el mundo va, no te cambiaría Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya sin ti Y si me piensan a escoger entre tu amor y el placer Que el mundo va, no te cambiaría Porque lo que me has dado tú, el abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí, el día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Sin ti Es que jamás respiraría ya sin ti Mucha gente está alarmada Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Como si no? Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Soy un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. No hay remedio, no hay salida. Captain catp Atlantic Lo puedo mirar En tus ojos se puede notar Esa herida que te hace llorar Y mantiene tu alma en la oscuridad En la soledad Y se te pierde el horizonte Y el sentido de vivir Se ha convertido el día en noche Y no has vuelto a sonreír Pero yo quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te amas No puedo mirar De tu alma se puede escuchar Una voz que llora en soledad Y que pide a gritos la libertad Quiere libertad Y se te pierde el horizonte Y el sentido de vivir Se ha convertido el día en noche Y no has vuelto a sonreír Pero yo quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te amas Yo quiero darte lo que el mundo te robó Y no has vuelto a sonreír Yo quiero darte lo que el mundo te robó Yo quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te amas Y te amo así Te amo así Todavía recuerdo el tono de tu voz De cuando me llamaste Al oído me susurraste Tú sabías lo que en tus manos podía ser El niño a quien le hablaste Pero te lo callaste Más ahora entiendo Porque estoy aquí Porque estoy aquí Yo nací para adorarte Me llamaste a mí Yo nací para adorarte Mi amado salvador Gracias por todo lo que soy Gracias por todo lo que soy Yo nací para adorarte Para adorarte mi amado salvador Haz lo que quieras conmigo Te pertenezco Te pertenezco Te prometo que nunca Nunca olvidaré Nunca olvidaré Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte Mi amado salvador Yo nací para adorarte 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 que hagas y donde vayas te seguirá mi corazón y no me detendrá el mar ni el viento y tus palabras se conviertan en canción, dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo porque quiero parecerme más a ti, yo quiero ser como tú, dame más de ti, más de ti, dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo porque quiero parecerme más a ti, dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo porque quiero parecerme más a ti, dame tu aliento para hablar tus palabras, dame tus ojos quiero ver como tú, enséñame cómo se habla en el cielo porque quiero parecerme, quiero parecerme, porque quiero parecerme más la orden fue dada, llegó la promesa, se cumplió el tiempo, estoy listo para recibir lo que has confirmado de antemano, has preparado para mí como el ciervo brava por corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, como si hace 10 años que no cae la lluvia, así te necesito en mí, esperando respuestas, buscando tu rostro, creyendo que pronto el milagro vendrá, desafiando la luz, recordando la promesa, sintiendo que pronto vendrá bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor como el ciervo brava por corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, como si hace nada, que no cae la lluvia, así te necesito en mí, esperando respuestas, buscando tu rostro, creyendo que pronto el milagro vendrá, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor bendice tu pueblo, 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 bend Gracias por ver el video Aquí no existe el dolor Aquí no hace falta luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Me acerqué cuando mi nombre escuché Yo no lo podía ni creer Que entre tantos me mandaste a llamar Me dijiste hijo ven acá Quiero mostrarte algo especial Que he preparado para ti Aquí no existe el dolor Aquí no hace falta luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Y a tus pies caí postrado Cuando tu bello rostro miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Podría volar A un lugar A un lugar Donde no estuve jamás Pero tengo todo Yo lo tengo todo Aquí Podría aceptar El placer Que el momento me dará Pero no hace falta No me hace falta Porque lo que me has dado tú El abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí El día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Sin ti Podría elegir Y pensar que me irá bien lejos de ti Pero vale tanto Lo que está en mis manos Y si me empiecen a escoger Entre tu amor y el placer Que el mundo va No te cambiaría Porque lo que me has dado tú Porque lo que me has dado tú El abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí El día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Sin ti Y si me empiecen a escoger Entre tu amor y el placer Que el mundo va No te cambiaría No te cambiaría Porque lo que me has dado tú El abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí Porque si hay algo que entendí El día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Porque lo que me has dado tú Sin ti El abrigo y la luz El abrigo y la luz No se encuentra en ningún otro lugar No se encuentra en ningún otro lugar Porque si hay algo que entendí El día en que te conocí Es que jamás respiraría ya Sin ti Cuando Dios da una palabra Puedes creerla con el alma Porque su fidelidad Nunca falla Porque Él no se limita Ante humanas circunstancias Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer Cuando Dios está retando A creer en su palabra A creer en su palabra A pesar que en el hoy No ves nada Es porque Él conoce todo Lo que viene en el mañana Y si Él dijo que lo hará Y si Él dijo que lo hará Así será Mi trabajo es creer Y caminar bajo la fe Y el de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él lo improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios es hacerlo Él sabrá disponer los tiempos Mi trabajo es mantener la calma En lo duro de la circunstancia El trabajo de Dios es abrir las puertas Y romper murallas Mi trabajo es creer 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 Creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer teacher Psycho me han es lar Shopping Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer Mi trabajo es creer en ti, porque sé que estás ahí, bajo tus alas, se esconde hoy mía, ya no hay de qué detener si estoy en ti, aunque ruga el bravo mar, bajo tus alas, se esconde hoy mía, ya no hay de qué detener si estoy en ti, aunque ruga el bravo mar, seguro estoy, eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo, nada sin ti, anhelo yo vivir, eres todo en mí, es así, ando seguro el camino si estás conmigo, cubres mi vida y yo descanso en mí, porque sé que estás ahí, bajo tus alas, se esconde hoy mía, ya no hay de qué detener si estoy en ti, aunque ruga el bravo mar, bajo tus alas, se esconde hoy mía, ya no hay de qué detener si estoy en ti, aunque ruga el bravo mar, seguro estoy. en ti, aunque ruga el bravo mar, seguro estoy. Aunque ruja el bravo mar Ya no hay de que temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro Seguro estoy Seguro estoy Me entiende hora que en tiempo no pienses alejarte Tu vida vale mucho, no la dañes Subliminalidad combate con tu alma Y espera que Jesús venga pronto a salvarla No pierdas tiempo en venir ahí No solo quieres rescatar tu ser Acude a él, que con sus brazos abiertos Él está esperando, ven Él te está llamando, ven No pierdas tus pasos, ven El camino indica que crea la salvación No solo ven, él te está esperando, ven Con sus brazos abiertos, ven Este mundo solo te quiere destruir Solo ven, solo ven No pierdas tiempo en ti, se quiere ayudarte Librarte de esta vida miserable Y el mundo preservaste todo por llevarte Y luego con la muerte a desbordarte Y luego con la muerte a desbordarte No pierdas tiempo en venir ahí Tan solo quieres rescatar tu ser Acude a él, que con sus brazos abiertos Él te está esperando, ven Él te está esperando, ven Él te está llamando, ven No pierdas tus pasos, ven El camino indica que crea la salvación No solo ven, no No pierdas tiempo en venir ahí No pierdas tiempo en venir ahí Tan solo quiere rescatarte Acude a él, que con sus brazos abiertos En tu país me parezco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ese momento Cuando ves tu película triste pasar Delante de ti Y no hay solución Ante tu situación Parece no terminar La prueba en el callejón Pero quiero decirte que Dios está en control Un milagro Dios hará otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará otra vez Para mostrarte su gloria desde el suelo Así es como él suele ser Un milagro Dios hará otra vez No hay situación En que debas quedarte rendido en el piso Llorando Cuéntale tu dolor Cuéntale Ábrale en oración Confiesa que sólo en él Has puesto toda tu fe Pero quiero decirte que Dios sigue en control Un milagro Dios hará Por otra vez Por otra vez Un milagro Dios hará otra vez Cuando las pruebas Quieran quebrantar tu fe Por otra vez Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Así es como él suele ser Un milagro Dios hará otra vez Un milagro Un milagro Cuando sientas que no puedes más Un milagro Cuando sientes que no hay camino Para andar Cuando quieran quebrantar tu fe Confía Dios los Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro Un milagro En el momento en que las pruebas Quieren quebrantar tu fe El milagro Un 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 milagro Otra vez Y ellos lo harán otra vez. Solo pude dar un quebrantado corazón, solo eso pude dar. Solo pude dar el vacío que llevaba en mí, solo eso pude dar. Más el encambio me hielo de su gozo y de su amor. Más el encambio me vistió con la riqueza del perdón. No te debe avergonzar lo que tengas para dar. Solo ven cómo estás, en su nombre te presentarás. Más el encambio de muerte y destrucción, vida abundante te dará. Más el encambio de un mar de confusión, tu tormenta calmará. Por todo lo que tengas para dar, Jesús tiene mucho más. Y tú, ¿qué le das a dar? Oh, si tú fues como yo, en ti no había distinción. Riqueza o dinero, tú tendrás lo menos. Soy feliz al saber que Jesús lo vio. Más el encambio de un mar de confusión, tu tormenta calmará. El encambio te dará. El encambio te dará. De su gozo y de su amor. Y el encambio te dará. Su glorioso, glorioso perdón. A cambio de muerte y destrucción, vida abundante te dará. Al cambio de un mar de confusión, tu tormenta calmará y tú elevas. ¡Gracias por ver el video! No temeré porque aquí estás. Si el enemigo se atrincherá contra mí, seguro me defenderá. ¿Cómo lanzarle golpes al viento? Por más que intente, nada le harán. Si es más fuerte el que me guarda, dime qué pueden hacer, cómo podrían vencer. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo alarma? Cuando el viento en contra se levanta. Si me preguntas, yo estoy tranquilo. Porque hay alguien mayor que está conmigo y no me deja caer. No me deja caer. Puede que enfrente no vea nada. He muerto en la oscuridad. Puede que el mundo me abandone, pero tú nunca lo harás. ¿Cómo lanzarle golpes al viento? Por más que intente, nada le harán. Si es más fuerte el que me guarda, dime qué pueden hacer, cómo podrían vencer. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo alarma? ¿Quién dijo miedo? Cuando el viento en contra se levanta. Si me preguntas, yo estoy tranquilo. Porque hay alguien mayor que está conmigo y no me deja caer. 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 ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo al arma? Cuando el viento en contra se levanta Si me preguntas, yo estoy tranquilo Porque hay alguien mayor que está conmigo No me deja caer, no me deja caer No me deja caer, no, no, no No me deja caer, no, no me deja caer No me deja caer, 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 no me deja caer No me deja caer No me deja caer, 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 no me deja caer No me deja caer No me deja caer, no me deja caer No me deja caer